En Lima tuvimos una aceptación muy grande con Emprendedores SLA, con la fundación de Emprendedores SLA. Hay un nodo muy importante de jóvenes que quieren emprender. Lima, Perú, está siendo un país con un índice de crecimiento y un índice de desarrollo de nuevos proyectos muy importante. Así que bueno, estuvimos desarrollando durante el 2012 el Taking Off, el programa de incubadoras de Emprendedores SLA, con muy buena aceptación de los jóvenes. Y ahora voy a cerrar el Taking Off con los jóvenes que estuvieron incubando durante este año y vamos a hacer una conferencia en la JCI de Lima. La JCI de Lima es el Business Club de Lima. Es el lugar en donde siempre me reciben y a través de ellos, en lo que es el programa de Sábado Emprendedores y Jueves Emprendedores, hago contacto con los jóvenes allí en la ciudad. Voy a estar con una charla a la cual denominamos los 8 dominios de un emprendedor. Es una filosofía de emprender que tenemos en Emprendedores SLA, que consiste en buscar el éxito en nuestro proyecto de negocios sin perder el eje de nuestra vida, que es de ser felices en nuestros 8 dominios, consiguiendo satisfacción en los 8 dominios. Así que, bueno, replicando lo que estamos haciendo en Rosario con charlas, con el Business Club y con el Taking Off, ahora a partir del 2012 en Lima, Perú. En Lima se genera hoy una necesidad, como fue en el 2001 aquí en Argentina y otros puntos de inflexiones que generan impulso de emprendedores. En Lima hoy está viviendo un momento muy interesante, es un país muy confiable para inversores y un país con jóvenes con mucho potencial. ¿Por qué llego a Lima? Llego a Lima por la invitación del decano de una universidad de ingeniería, que me invita a darles un mensaje a los ingenieros, a los estudiantes de ingeniería. Y a partir de mi experiencia como ingeniero electrónico, demostrarles y contarles que también un ingeniero puede ser empresario. Hay mucho, mucho espíritu y mucha pasión en los jóvenes. Simplemente la idea es acercarle tips, acercarle experiencias, para que, bueno, en el camino se les sea un poco más fácil, ¿no? Un poco más llevadero. La filosofía de Emprendedores SLA es trabajar sobre los ocho dominios del emprendedor. No solamente sobre el proyecto de negocio, sobre el startup de nuestro proyecto, sino también en el cuidado de nuestro cuerpo, en el cuidado de nuestra familia, de nuestro entorno, en el cuidado y nuestro involucramiento en la sociedad. Cuidar nuestra capacitación, nuestro activo, nuestro dinero y también nuestros hobbies, el tiempo libre. Todas las cosas que hacemos en el tiempo libre. La filosofía es eso, es no ir en busca del éxito, que creemos que solamente está concentrado en satisfacer el dominio de los negocios y del dinero, sino ir en busca de la felicidad, que es ir en busca de satisfacer los ocho dominios que mencionaba. Esta filosofía de Emprendedores SLA la canalizamos a través de diferentes plataformas, de diferentes propuestas. Una de ellas es el Business Club, que ya funciona aquí en Rosario desde mediados de este año. Y bueno, también es una expectativa abrir Business Club en Lima en el 2013. Vamos a ver si conseguimos las personas adecuadas para que se involucren en esto de generar espíritu de emprendedores en los jóvenes y que podamos abrir un espacio físico para que se puedan encontrar emprendedores, mentores y asesores de negocios. Desde Emprendedores SLA lo que deseamos que los jóvenes entiendan es que para tener éxito en los negocios hace falta metodología y fundamentalmente también hace falta pasión. Estos dos pilares, que son claves de éxito para un negocio, desde Emprendedores SLA los alimentamos con mentoría y con coaching. Desde ahí esta filosofía de no desatender las áreas de una persona por atender de sobremanera su proyecto de negocio. ¡Gracias!